Hola, vamos a ver lo que es un taladro. ¿Para qué sirve un taladro? Un taladro es para hacer agujeros. ¿Dónde? En pared, metal, yeso, ladrillo, madera, cualquier tipo de superficie en la que necesitemos hacer un agujero. ¿Cómo funciona un taladro? Para allá, no me quiero colocar, deja ya de taladro, creo que esto va a ir. Prefiero vivir 50 años más y después morir sin tener mucho que contar. Quizás fue mi peor decisión. Nadie puede cambiar el pasado y yo creo que ya voy colocado. Mucho más energía. No side effects at all. Just generally feeling much improved.